A darse, 10 ramos o menos, Brizuela con taparrabo, negro y dorado, y una calza blanca debajo. Mismos colores para Díaz, pero pantalón hecho y derecho. Agresivo el joven cordobés que cruza la primera derecha a fondo. Lo espera Díaz. Les recordamos el desgaste extra que hizo el santafesino luego de su primer pesaje. Mucho baño, sauna, para poder encuadrarse en los 79.300. Encuadrado como un batallador, Gabriel Omar Díaz. Rival de Gerardo Vergara. Bueno, burla de Díaz ante el yerro de Brizuela. Con quien perdió por nocau en seis vueltas. Acomete el cordobés, llegó con la derecha al hombro, contesta Díaz, cambian golpes. Le hizo las 10 vueltas a Milcar Vidal, me parece que es uno de los puntos altos, ¿no? De Díaz, del Rafaelino. Dos victorias ante Ezequiel Pucheta también, que anoche dio el gran batacazo al sacarle el invicto a Juan Manuel Taborda en Justiñano Pose. Buena derecha de Brizuela, combinada con la izquierda. Bastante gente ha traído la zorrita, que sigue siendo el más agresivo de los dos. Buena izquierda, sólido ya. Justi el cordobés, el futuro de Mariano Carrera. Cambio de golpe, llegó bien la zorrita con la derecha. Siempre llega primero Brizuela, tiene un tiempo más. Es más rápido, se le ríe Díaz, no tiene con qué sobrar la pelea el Rafaelino. Por ahora, derecha al cuerpo de Díaz, contesta Brizuela, 1-2 del loco. Es muy sólido ese ya absurdo, tira a lastimar Brizuela. Dos knockouts fabulosos ha tenido en la temporada pasada, de los mejores del ciclo boxeo de primera, ante Scrimini y Brian Gómez. En su récord Brizuela tiene tres oponentes de récord negativo y es vencedor de dos debutantes. Por eso, el salto que lo va dando de a poco es este oponente, Gabriel Omar Díaz. Cross de izquierda de Brizuela sobre el encordado y el ataque a fondo del cordobés. Bancando la parada por ahora Díaz, pero primer desborde claro del pugilista local, el que entrena en el Funes Boxing Club, de Mariano Carrera, derecha arriba de Brizuela, lo traba Díaz. Si se queda parado Díaz, le va a costar muchísimo sostenerse. Final de la vuelta. Encabezan Alexander Domínguez, local, frente a Mariano Palacios, el boliviano Andy Arteaga, ante Claudio Chávez de la Plata. Viernes que viene, cumplimos con la gente del club Villa Mitre, cuando arranca la segunda vuelta de esta pelea pactada a 10. Además de Bataglia, Brizuela venció por puntos a Eric Molina, guatemalteco, en su última salida en Panamá. Insiste con la izquierda, Recia, como apertura, Brizuela. Abrió su temporada con ese combate, Marcelo. Atención que llegó el cross surdo del loco Díaz, y el que debió recurrir allí al amarre fue la zorrita de Córdoba. Cambian golpes y vuelve a llegar el santafesino. Otra vez la derecha de Díaz. Comienza a hacer pesar su experiencia. Zurda, Recia, de Brizuela. Llegaron pesadas las derechas, ¿eh? Sueldo, sueldo, sueldo. Vamos, dos, cinco, tres, los dos. Buen pasaje inicial. Lo sacaron de la comodidad a Brizuela. Presiona ahora el de Rafaela. Obligado a boxear de contra. Sueldo, sueldo. Kevin Brizuela. Vamos, boxe. Le ganó el centro de la escena a Díaz. Y ahí cruzó otra derecha más. Contesta Brizuela. Pero Díaz sigue replicando. No está bien Brizuela. Ante cada golpe certero de Díaz lo abraza el Rafaelino. Ese es el recurso que tiene para evitar más golpes Kevin Brizuela. Pero es el de los dos el que tiene la mano más pesada el cordobés. Aunque una carrera, insisto, incipiente en el plano profesional. Bien el loco Díaz con dos izquierdas cruzadas. Lo espera ahora Brizuela. Calmó el ímpetu de la primera vuelta. La zorrita. Y Díaz lo va metiendo en su maraña. Sueldo, sueldo, sueldo. Vamos. Lo amarra Brizuela. El upper de Díaz. Otra vez el ascendente. Y repite con la derecha. Y llegó con el cross. El loco Díaz. El momento del Rafaelino, Charito. Muy permeable Kevin Brizuela. Luego del primer golpe certero de Díaz. Observen lo que le cuesta sostenerse sobre el cuadrilátero. Vamos a ver cómo responde físicamente. Luego de ese esfuerzo extra en el pesaje Díaz. Y también Brizuela. Jamás ha peleado a diez vueltas. Esta es su primera gran prueba. La notable elevación de Vara en la carrera en media docena de peleas que tiene Kevin Brizuela. Buena izquierda de Díaz. Y así se cierra el segundo capítulo. Round para cada uno. Así inicia la tercera vuelta aquí en el Hotel Quinto Centenario. Hermoso escenario. Para esta velada. En pleno corazón de la capital de la docta. Díaz. El del pantalón negro y dorado. Brizuela el taparrabo negro y dorado. Cambian golpes. La experiencia de Díaz comienza a pesar. Pero la gran incógnita, el gran interrogante para los dos es la preparación física. Uno por inexperto Brizuela. El otro porque se pasó en el primer pesaje y por mucho. Llegó bien Brizuela con el cross de derecha. Dos izquierdas y un derechazo del cordobés. Responde Díaz con la zurda. El humo comienza a invadir el ring. Lo mismo que pasó en Timbúes el sábado pasado. Innecesaria cantidad de humo. A ver si paramos la maquinita. La izquierda de Brizuela. El ataque de Díaz. Grotesco hierro del santafesino con la derecha. Lo que llama la atención es que no genera una réplica a Brizuela ante cada cierto de Díaz. Sino que atina a abrazarlo. Como lo vemos en este momento. Sí, ahí acertó una buena izquierda y luego amarró. Le pide Carrera que ataque a Brizuela. Lo trata de hacer. Falló el ascendente de izquierda. Sin embargo Díaz metió el suyo con derecha. Otro hierro del cordobés. Derecha. Durísima. La mejor del round para la zorrita. Se la jugó a fondo Díaz. Por dentro pero por afuera. Llegó otro puñetazo diestro del invicto. Buena derecha de Díaz. Se armó la pelea. Está linda. Hay una reacción de Díaz cuando recibe y otra reacción de Brizuela cuando recibe. Está más firme por el momento el Rafaelino. Uno, dos, tres golpes del loco. Brizuela amarra permanentemente. Ese es el recurso defensivo más aplicado por el pupilo de Carrera hasta el momento. Pero atención que tiene los nudillos pesados. Kevin Brizuela. Gancho zurdo del cordobés. Por el contrario Díaz tiene un bajo porcentaje de knockouts. Cuatro en 17 peleas para el santafesino que ahí conecta dos derechas cruzadas. Y luego una izquierda también al cuerpo la zurda. ¡Campana! Ya estamos. Cuarto capítulo. Cuatro de diez. Díaz y la izquierda. Brizuela también con la zurda. Es más pesado el jab. Ya dijimos. De la zorrita de Córdoba. Pero supo cómo frenar la iniciativa del local. El loco Díaz. Y hacer lo sucio también como con esa derecha cruzada. Otra más del loco. Vaciló Brizuela. Y se cayó por el golpe. Vaciló Brizuela y ahí cuenta. Perfecto el árbitro. Intentó agarrarse. Y se fue a la lona luego del cross de derecha del Rafael Hino. En problemas como nunca en su carrera profesional. El joven peleador de la Docta. Díaz con tranquilidad. Lo va llevando. Cambian golpes. Llegó Brizuela con la derecha. Intentó con la izquierda. No se desboca. Está prudente el visitante. Uppercut. Cross por parte de Díaz. Rubén Mosquito Jiménez en la esquina del Rafael Hino. Que ha logrado la foto del combate hasta ahora. Llegando con el cruzado de izquierda. Brizuela intentando con el ascendente. Buena derecha de Díaz. Volvió a vacilar Brizuela. Atención. Pero no le ha dado continuidad a la ofensiva. El de Santa Fe. Está atado. Seguramente su preparación no ha sido acorde. Pero domina la pelea. Otra vez Díaz y la combinación a la cabeza. Parpadeó Brizuela. Gesto de preocupación. En el invicto. En seis peleas. Le habla Díaz. Lo veían ahí en ese plano. Que nos regala el tanito de lañese. El ataque cómodo. Suelto. Del loco de Rafaela. Otra vez Brizuela. Observe cómo anda pulonando por el cuadrilátero. No está bien Brizuela. Zurda, recia de Díaz. Ahí se la jugó a Zorrita. Pero no llegó. Oportuno paso atrás del Santa Fe. Si no. Combina bien con la derecha Díaz. Luego del jab de izquierda. Llegó la derecha recta profunda. Seca. Aguantó bien Brizuela allí. Pero está en problemas el pupilo de Mariano Carrera. En este su primer combate estelar. A diez asaltos. No la está pasando bien. Sobre todo. En este cuarto episodio. Que aquí concluye. Quinto asalto. Arrancó Brizuela bien con la izquierda. Cuando quiera lo muestra. Con autoridad el cordobés. Pero la morisqueta. De que no me hizo nada. De hace días. Pero llegó el gancho al cuerpo. Otra vez la izquierda abajo. Complicada noche para el invicto cordobés. Ante el experiente boxeor de Rafaela. Que ahí se prendió al cambio de golpes. Llegaron los dos. Otra vez en el centro del ring. Omar Díaz. Falla a la derecha. Brizuela conecta el cross zurdo. El santafesino. Buen trabajo el cuerpo. El representante del mosquito boxeor de Rafaela. Me refiero a Omar Díaz. El cross de derecha de Brizuela. Lo peinó al santafesino. Anda buscando un acierto Brizuela. Lo quiere ablandar a Gabriel Díaz. Veremos si lo consigue. Por ahora el loco boxeando con soltura. Estamos llegando a la mitad del combate. Buena la derecha de Díaz. Pero tomó distancia. Eso no se puede. Bien Brizuela con dos izquierdas y una derecha. Pero la réplica de Díaz con la derecha también hizo Diana. Va al ataque de Brizuela. La contra que llega del santafesino. La izquierda al cuerpo de Díaz. Buena derecha en cross de Brizuela. Contesta Díaz con el cruzado. Pero de izquierda. Trata de retomar el control de la pelea. La zorrita alentado por su público aquí. En el salón Lugones del Hotel Quinto Centenario. Y llega a la izquierda de Brizuela. Se entusiasma la gente aquí en Córdoba. Buen golpe del invicto local. Pero la respuesta de Díaz. Con la derecha por sobre la zurda. También impactó bien. Y ahora ataca Díaz. Lejos de refugiarse. Díaz responde con buenos golpes. A los intentos de Brizuela. Otra vez el 1-2 del local. Es que Díaz comprobó que es endeble Brizuela. Cuando recibe castigo. Buena izquierda otra vez de Díaz. Y el gancho de derecha del Rafael Inés. Otra vez zapateando Brizuela. Pequeña hinchazón debajo del ojo izquierdo de Brizuela. Por ahora no es preocupante. Suena la campana. Combate. Un combate movido. En acción. Sexto capítulo. Pelea pactada. Díaz. La tarjeta de Charito favoreciendo al visitante. A Omar Díaz. Brizuela sabe que la noche está complicada. En cada inicio de vuelta va a buscar el combate. Ahí acertó un lindo gancho zurdo. El local. Pero Díaz le responde siempre. Más oficio en el santafesino. Que ahí conecta a la derecha. Ya vea de zurda. Gancho de izquierda de Brizuela. Con el ojo izquierdo cada vez más inflamado. Díaz y el castigo abajo. Falló la derecha ahí el Rafaelino. Oportuno paso atrás de Brizuela. Buen zurdazo. Recuerdo ves. Cambian golpes. Gancho derecha. De parte de Brizuela. Quedó en el camino. La transita con mayor naturalidad la pelea a Díaz. Ahí llegó Brizuela con una izquierda abajo y una derecha arriba. Tiene otra marca Brizuela ahora en su rostro. Así es. Tume facto. El rostro de la zorrita. Díaz boxeando bien de contra ahora. Descubre el hígado de Brizuela. Loqueó bien Díaz. Y contesta con dos derechas. Y le habla. Trata de sacarlo por ese lado también. Por el lado anímico. Pero Brizuela dijo presente con dos ganchos al cuerpo. Lo mismo Díaz. Buen zarpazo arriba ahora del cordobés. Buena izquierda de Díaz. Y el público haciendo su trabajo. Abajo alentando al local. Buen 1-2 del loco. Si les digo el loco es Gabriel Omar Díaz. Está peleando con mucha seriedad. Con mucha cordura. Es verdad. Ascendente de derecha de Díaz. Bien bloqueado por Brizuela. Intentando abajo. Cruzando arriba a la izquierda el cordobés. Pero siempre responde. Un pújil de Rafaela. Un cross zurdo de Díaz. Que por momentos se entrega. Se entrega. Se regala ante los puños de Díaz. Derecha a fondo de Díaz. Y el ojito izquierdo. Se va cerrando cada vez más. Atención con ese detalle. Porque todavía queda mucho capítulo por resolver en esta pelea. Campana. Que la sigue relatando Marcelo González. Round 7. Un distrito desconocido para Brizuela. Primera vez que pisa. Un ring. En round 7. Vamos a ver qué pasa. La experiencia de Díaz. Que mete una linda derecha de contra. Bien lo marca Charito. Por momentos se desguarnece tanto que parece que se entrega Brizuela. Ahí apretó el acelerador. Y metió una linda combinación. Que sin embargo es respondida rápidamente por Díaz. Y una derecha ascendente. Luego el cross del Santa Fecino. Y la izquierda arriba. De Díaz. Gancho de izquierda. Otra vez de Díaz. El loco Díaz alguna vez disputó el título argentino Super Welter. Perdiendo ante Alejandro el Cuervo Silva. Aquella vez que lo mordió. ¿Se acuerda? Sí señor. Y hoy 10 kilos más arriba prácticamente. Boxeando con solvencia ante el joven invicto de esta ciudad. Y perdió por lo cabo ante Jonathan Sánchez. Más arriba en la división. Pero observen la realidad que está atravesando esta noche. Buena combinación de Díaz. Otra vez lo sorprendió. No quiere perder el tren de la pelea Kevin Brizuela a la zorrita. Gancho al cuerpo de Díaz. Remarcamos la juventud de Brizuela. 22 años. Pero Díaz también es muy joven. Tiene 25. Y ahí llega con la derecha otra vez. Buen movimiento de cintura allí de Brizuela. El rostro de Díaz marca una campaña laboriosa. Sí, sí. El cross de derecha de Díaz. Todos los jueces son cordeueses. Estás a tener en cuenta. Atención. ¿Díaz fue perjudicado ante Amilcar Vidal? Fue cerrada. Para mí no. Fue cerrada. Sí. Amplia la tarjeta para Vidal. Buena derecha de Díaz. Pero también Brizuela llegó. Con su puño diestro. Ya hay sangre ahora en la nariz de Díaz. Marcado Brizuela en su ojo izquierdo. Y también en el pómulo derecho. Y Díaz hace ver sangre en sus fosas nasales. Boca abierta para Brizuela. En la pelea más dura de su carrera. Mucho más que aquella excursión internacional a Panamá. Derecha del loco. Atención el ojo. Ahora sí, seriamente lesionado. La mueca de dolor de Brizuela. Y luego el ojo que se inflama aún más. Llega una linda izquierda del cordobés. Pero no se inmuta Díaz. Y a partir de ahí se empezó a desmoronar. Veremos qué pasa, Marcelo. Raúl 8. La izquierda de Brizuela que inicia la vuelta de buena forma. La distancia en la tarjeta de Charito se ha hecho larga, extensa. En favor de Díaz que ahí metió la derecha tremenda. La aguantó la zorrita. Buscó el hígado de su rival. Salió bien parado el loco. Que ya vea de izquierda. Lo deja venir al joven invicto en seis. Cuatro knockouts tiene Kevin Brizuela. Lo espera Díaz ahora. Responde desde su propia esquina. Bien con el ascendente de derecha. Otra vez la sangre en la nariz del visitante. Sur de arriba. De parte de Brizuela. La derecha que baja con un martillo y no llega. Muchos golpes al aire ha tirado Brizuela. Aguantó bien el ataque al cuerpo Díaz. Y respondió con la izquierda. Le pide Carrera que repita ese golpe al cuerpo. A Kevin Brizuela. Comienza a regular más de la cuenta el loco Díaz. Llega Brizuela con la izquierda. Uno, dos, tres golpes ahí. En un rush. El santafesino. Y la respuesta de Brizuela con la derecha. Centro al rim para ambos. Brizuela y la derecha en cross. Buen golpe del invicto. De lo mejor en las últimas vueltas para el pupilo de Mariano Carrera. No fue a buscar el remate llamativo. Consiguió la mejor acción de la vuelta y se quedó Brizuela. Es que la cuesta es alta para los dos. Por las circunstancias que les mencionamos anteriormente. Díaz lo amarra. Usa su oficio. Más curtido. Con más rivales de renombre. El loco Díaz. Ahí respondiéndote al ataque de Brizuela. Le piden presión a Brizuela. No tan cansado en la esquina de Brizuela a Omar Díaz. Buen zurdazo en cross del santafesino. Brizuela trata de acomodarlo. Pero Díaz lo primerea con la derecha y lo vuelve a hacer. La zurda a Anjab. Últimos 10 segundos. Toca bien de derecha el loco. Pensando mucho ahora la maniobra a Brizuela. Con el ojo prácticamente cerrado. Título Fede Latin medio pesado de la AMB vacante. Lo busca Brizuela. Lo busca Díaz. Llegaron los dos con las izquierdas. Brizuela abajo. Díaz arriba. Buena combinación del santafesino. Con izquierda y con derecha. Cabezazo de Brizuela. Se queja el loco Díaz. Dice que sí. Que puede seguir. Lo primereó luego de la disculpa. Díaz. Viejo zorro. Ante la zorrita. Omar Díaz. Usando las triquiñuelas. De tanta lona recorrida. ¡Y una derecha tremenda! Y a la lona a Brizuela. Y el hombre de los knockouts espectaculares. Se come uno. De antología. Se acabó la pelea. ¿Qué le cuenta el referí? Un knockout sensacional del loco Díaz. El loco más cuerdo. Fallo del combate. Es ganador por knockout. Al minuto 55 segundos del noveno round. Y se consagra campeón federativa. AMB medio pesado. El loco de Rafael a Santa Fe. ¡Gabriel Omar! ¡Dios! En su mayor locura. Omar Díaz. Le saca el invicto a la zorrita de Córdoba. Y fue torazo en rodeo ajeno. Señoras, señores, tomen asiento. Papé, papé, consejos de primera. ¡Ja, ja, ja!